¡Hey! ¡Pero qué pasa manes! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo reto ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a la magia de la edición Antes de nada deciros que este vídeo lo grabamos en verano, Rodri, Piñole y yo Os dejaré abajo otros dos links en mi canal con otros dos retos Os dejaré el Instagram de Piñole y os dejaré otro vídeo de Rodri donde también hace él un reto ¿La movida por qué lo subo ahora? Pues porque lo tenía aquí, lo tenía sin editar La verdad que me pareció una pena no subirlo, creo que un vídeo guay, un vídeo divertiu Espero que lo apoyéis con muchísimos likes y os explico el porqué Básicamente en diciembre Rodri vuelve a subir a Asturias, ya sabéis que él anda por el mundo, todo seguido, viviendo la vida o durmiendo Tienes esas dos opciones, o va viviendo la vida o duerme Entonces cuando suba ahora en diciembre para navidades, pues si veo que tiene mucho amor este vídeo Cuando digo mucho amor digo pasar ahí de los 700-800 likes alegremente Intentaré convencerle para ir a grabar un reto a la playa en plena Navidad, en plena audición Con una temperatura en Asturias muy agradable Así que nada, volvemos a lo que ven siendo el vídeo, el OP Editor, meterme esto aquí rápidamente Alante y alante y disfrutad Estoy con tu tío Rodrigo Manes Hola, ¿cómo estáis chavales? Bien, Manes, ¿eh? ¿todo bien? Y con tu tío Piñole Como veis, a medida que va pasando el verano se va poniendo más croqueta todavía Chavales, como ya sabéis, venimos haciendo una serie de retos aquí en la playa Con estos dos cracks de crux de cracks de crics de crocs Os los dejaré abajo, también en el Instagram de Piñole Para que vayáis ahí a dar un buen follow y salsear un poco ¡Ay, mi madre el bicho! No quiero decir nada, pero los vídeos anteriores Uno bien con mucha polémica y el otro con un... Nah, con un maister de la hostia que nos literalmente folló el orto Pero bueno, este va a ser otra cosa diferente Vamos a hacer remates resbaladizos con el balón en un cono Fijaros, vamos a tener ahí Esi con Uku El balón, ahí veis a Rodri haciéndome de azafata Rodri enseña una teta Ahí está Vale, ahí veis, ponemos el balón Lo que hay que hacer es venir deslizando y rematar como buenamente puedas a gol ¿Qué gana? El que marque más en tres intentos Y es fácil, sencillo y para toda la familia Fijaros Rodri como prepara el césped con valores y humildad Ahí lo tenéis Es importante que cuando vayáis a grabar tengáis a alguien así un poco... Un empleado, ¿sabes? Uno que se... ¡Uf! ¡Hijo de puta! Luego tengo que ir ya por los calderos de agua ahí al mar, ¿oíste? Bueno, lo dicho Vamos a la de caña, tres intentos cada uno Partid el like, suscribiros, os dejo el canal de Rodri Con vídeos de allí ya sabéis ir al Sealu, el Instagram de tu tío Piñole Arroba Pinole 8 Pinole, que la ñ no vale No te dejas, es tus ingleses ¡Hijo de puta! Venga va, ¿quién quiere empezar? Venga, Piñole ¿Empeces tú? Venga, va El Instagramer ¡Siii! Vamos, el primer intento ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡Lentizando, eh! Ya, o sea, ojo ¡Ostras, tío! ¡Loco ojonudo! Oye, que no tocó el cono ¡No tocó el cono! ¡Atravesó el cono, tío! ¡Hijo de su culo y trasé! ¡Me pasé de frenada! ¡Lamentable! ¡Me pasé de frenada! ¡Mucho agua, cabrón! No, no eché tanto Ahora voy a intentar hacerlo lo más fácil posible en la primera ronda Va a ser una especie como de simulación de lo que ha hecho Piñole Pero al rodillo está ahí Vale ¡Vamos! ¡Lomón! ¡Lomón! ¡Al crossbar challenge! ¡Lomón! 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 Bueno, de momento Tiraron los dos Ninguno marcó Voy a dar yo un poco de masterclass aquí ¡El bicho! ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Con las rodillas! ¡Con las rodillas, chaval! ¡Pero hay bien terreno de juego! ¡Era, segunda! ¿Qué voy a hacer? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Al palo! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer una cosa como... eh... No lo hemos conseguido de la forma en la que normalmente siempre lo conseguimos vamos a hacer el reverso como si fuera skatebol, ¿sabéis? ¡Ay, ay! A pierna cambiada ¡Rabona! ¡Oh, chaval! ¡Ahí! ¡Dando el empeine exterior! ¡Oh! 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 Bueno, no fue muy ortodoxo, ¿vale? Pero lo importante es que era marcar el gol lo conseguí Como podéis ver, Rodri madrugó y fue el primero en abrir la lata tengo que marcar para empatar es que esto... es que me lo están poniendo difícil estos crux de Krex, ¿eh? Mira, voy a intentar tirarme así y rematar ¿Veas confiar? Sí, está ahí ¡Y tal! ¡Rodri! 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 ¡Bien he pasado! Vamos a ver la repetición, ¿vale? Dentro de repetición sí ¡Oye! ¡Rodri! 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 ¡Tienes! ¡Yle diкамau! NARICES HA INTENTADO EL OP23 Lo intento explicar, pero nadie lo sabe Protagonista, por favor Acabo de hacer olimpias de espagar, tío Casi parto lo que viene siendo de aquí para abajo todo, tío Es más, creo que no me siento lo que viene siendo No lo hagas, hijo de puta Bueno, tercera ronda, empieza Piñoles Tercer ronda, me estoy preparando el terreno ¿Ya verás? Ahí voy, eh Ahí, 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 ahí Hostia, de cabeza Oh, lo intento Para, para, para Me he acabado, hostia Censura, censura Corta, corta A ver, si no lo intentas, ¿no lo consigues? Ya está, hay que intentar, por lo menos Vamos a intentar Dicen que el mundo es para los valientes, ¿vale? Vamos a intentar algo que nadie ha intentado nunca en un reto de este tipo Esto para que lo, para que lo pongáis después, ¿vale? Lo que voy a intentar es ir de espaldas y con el tacón meterlo, ¿vale? No sé si saldrá, si será un desastre, un fracaso O un exitazo Vamos a probarlo Uy, la puta Me la tuvo Me la tuvo Me la tuvo No puedo ser Pero la tuvo La tuvo, eh Había que intentarlo, eh Bueno chicos, tengo todo el peso sobre mis hombros Ahora mismo, de nuevo Marco Rodri Piñole, ya no puede, no tiene opciones Voy a intentarlo de plancha Con todo el pecto ahí, deslizando sobre la lona, ¿vale? Vamos allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Outro! ¡Al palo! ¡En serio! ¡Produca con la bicicleta! ¿Me la colas ahí o me la pongo al palo? ¡Que no lo digan! ¡Me la colas así! Bueno chavales Yo... Intentelo, tírenme con todo Acabo de dejar, o sea, acabo de destrozarme literalmente en serio Porque ya está ahí no da arena y rasca que flipes Pero bueno, nada, ganó aquí El primo Rodri De al palo, salió y lo visteis Y es lo que hay hermanos, pues nada, no pudo ser Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo Dejar un buen like, suscribiros también al canal de Rodri Os dejo el insta aquí también Del señor, para que veáis calor y amor Y como siempre, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos, en próximos retos Y adelante y adelante Yo no voy a ir a bañarme, pero a fuego hermano ¡Sí! ¡Hasta luego! Iba a hacerlo yo, pero ya quedé con el chute Una cosa, creo que iba al palo Porque al final... ¡Ah, sacaste la tú! ¡Meca hijo de puta! ¡No te vi! ¡Me he cachado! Pero escucha, yo creo que iba al palo de todas formas Porque estaba girando mucho ya No, pues no ¿Me lo quedas? ¡Bien! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado ¡Fuaje! 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 ¡ ¡Gracias!